Aquí en Cajamarca, hoy 13 de febrero de 2023, me encuentro aquí en el sitio llamado donde están las piedras preciosas, parecen como talladas, aquí en Cajamarca, Cun de Cajamarca, no sé exactamente el nombre, pero bonito el paisaje, estamos apreciando bien bonito, vamos a grabar un videito para que vean, pueden apreciar a nivel, enviar este video y pueden visitar este lugar que queda en el departamento de Cajamarca. Ahí está bajando la señora Elizabeth, estoy grabando, estoy grabando un videito. Arriba a Conbe Mayo. A Conbe Mayo, no Conbe Mayo, un sitio Conbe Mayo en la región de Cajamarca. Estamos apreciando estos enormes piedras, parecen talladas, qué bonito el paisaje. Así es, muy bien, hasta otra oportunidad. Saluden, saluden por aquí. Un guaynito, baila, baila.